Personal de Zapopan pretendía que una mujer embarazada tramitara un permiso para estacionarse en un lugar preferencial. El usuario de Twitter, Alex de León, se quejó en redes sociales de la atención que recibió su esposa, quien iba por un medicamento pero la multaron. Al estacionarse en un lugar de embarazada en un centro comercial de Zapopan, sin percatarse en algún momento de algún folio en el vehículo, yo creo que la falta de empatía de algún elemento de Zapopan le puso una infracción que lo sorprendente es que al estacionarse ella, estando embarazada, en un lugar de embarazadas, pues la multa fue de 10 mil pesos. Cuando nos percatamos de esto, creo que ya era demasiado tarde, te repito, no había noción de un folio. Al intentar aclarar el asunto, las autoridades les mencionaron que existe un permiso para estar en un lugar para embarazada. Le recordó al alcalde, Juan José Frangé, que el embarazo no es una discapacidad y que es un tema relacionado con la empatía hacia las mujeres. Si lo que se busca es recaudar, dijo, hay mil maneras de hacerlo a través de los impuestos que pagan las empresas. Frangé, yo creo que como campaña tenemos que buscar equidad y congruencia. Y te invito a que de verdad esos argumentos que hablamos hoy, de hablar de erradicar el abuso de género, sobre todo en estos tiempos donde la mujer se ve muy afectada, también hablemos de que la mujer puede ser afectada por un abuso de poder de este tipo. Tras hacer pública la queja en redes sociales, el mismo presidente municipal de Zapopan le ofreció ayuda. Luego el personal de movilidad municipal indicó que daría seguimiento a la multa cancelada. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.